A Juaneiro Bravo, de 56 años de edad, sus familiares no lo notaron deprimido, pero la mañana de este miércoles lo encontraron ahorcado dentro de su casa. El hecho ocurrió en el Ciudadela San Alejo de Puerto Viejo. Sus allegados dijeron que hasta eso de las 7 de la mañana vieron a Juaneiro bien y no dio a notar que se encontraba afectado por alguna razón, por lo que para ellos fue una sorpresa que se quitara la vida. Miembros de la Policía de Criminalística y de la Dinasec realizaron el levantamiento del cadáver guardando todas las medidas de bioseguridad en medio de la cuarentena por el COVID-19, para luego trasladarlo al centro forense de la ciudad de Manta. Esta persona se ha ahorcado, manifiestan que no ha tenido ningún problema de índole de salud o tal vez familiar. Bueno, pues las investigaciones van a continuar mediante la fiscalía, las investigaciones de criminalística y de Dinasec para poder determinar alguna otra anomalía, pero hasta aquí se presume suicidio. De acuerdo a las cifras oficiales, tan solo en lo que va del mes de mayo del 2020 se han quitado la vida siete personas en la provincia de Manaví. Gracias. 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 Gracias.